Bueno, vamos a probar esta agrupación en la máquina nueva, el R2-6-325. Vamos a probar una prueba de agrupación allí, a unos 20 metros, como para tenerlo regulado ahí. Vamos a ver qué tal. Seguro, junto a tirar. Vamos a ver si hago un tiro allí. Imponente. La verdad. Rifle agrupa fenomenal, fenomenal. Tirando un poco para probar acá. Vamos allí. A ver. Es imponente, imponente. R2-6-35. La verdad. Estamos tirando allá. Probamos. En aquel árbol allá. Que va a estar a unos 35 metros. Y después este que está a 20, la verdad. Chombitos Apolo. Nada más que peguen. ¿Dónde cayó? Tiradores. 2, 3, 2, R y 3, 3. Acá, por ahí no. No, no, no. Víctor vení acá. Gracias. ¿Para qué mando un proceso de crianza? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora sí vamos a probar un poquito más lento. Allá se ven las botellas. A ver qué tal andamos. Bueno, la verdad impresionante. Estamos probando las máquinas. Pegué. Metropistón. Unos 80 metros. Una distancia linda. A pulso, ¿no? Es un tipo de apoyo. Creo que los resultados fueron bastante, bastante buenos. Acá tenemos los disparos del PR. Esto más grande se puede ver que es del R2. Y la verdad que bastante bien. Vamos a ver la rama también. Estamos tirando. Ya de abajo. Ya de abajo. Ya de abajo. Ya de abajo. Ya de abajo.